Igual, era un partido muy disputado, un partido de rivalidad entre dos equipos vecinos y estaban a cuatro puntos por encima de nosotros, el objetivo era intentar ganar para ponernos a un punto de ellos, no pudo ser, creo que el empate justo hasta cierto punto, pero sí, creo que fue un empate justo, fallamos penalti ahí y tal, pero bueno, yo creo que fue un empate bastante justo, sí. Marcamos al principio de la primera parte, no se fijó del minuto, sobre el minuto 10, en una jugada un poco embadullada y de un saque de córner que tuvimos la suerte de marcar y después tuvimos varias ocasiones que no materializamos, que es lo que nos está faltando toda esta temporada, nos falta gol, tenemos ocasiones pero no marcamos, incluso al final del partido tuvimos varias ocasiones bastante claras, pero bueno, el fútbol ya sabemos cómo es y los empates es un punto, es en casa, pero bueno, contentos, los chavales contentos y yo muy contento por el trabajo de los chavales. Bueno, el penalti ahí está muy disgustada porque dice que era el 2-1, pero bueno, hay que entender que fallan los profesionales y yo creo que el penalti va tirado de maravilla, no habría portero que lo pillase, hay esa mala suerte, encima rebota el balón hacia afuera, no sale hacia adentro y bueno, son cosas del fútbol, contra eso no se puede luchar, vaya. La calidad, bien, es un equipo siempre muy competitivo, siempre nos da mucha guerra, es un equipo que trabaja, que intenta jugar al fútbol desde atrás, es un equipo que mueve el balón, hoy creo que venía con bajas, con bastantes bajas, eran nueve niños nada más, y creo que va a ser una vicia de un partido muy digno y muy fuertes, vaya. Yo creo que deberían estar un poco más arriba en la clasificación. Bastante igualado, merecíamos ganar porque jugamos más, pusimos más ganas en el campo. Empezasteis bien, con un gol pronto, ¿eh? Sí, nos confiamos un poco y nos pillaron. Al final habéis apretado mucho. Apretamos mucho, pero no se pudo marcar el último gol para desempatar el 1-1. Sí, vimos que podía haber sido gol, pero no fue gol. Este 2015 vamos bastante bien, todavía es el primer empate en 2015 y bastante bien vamos. El campo tampoco estos días está en condiciones para entrenar, porque llueve mucho, etc. Un saludo a todo el equipo y a mi familia. Bueno, fue un partido bastante igualado. Nosotros yo creo que hicieron un partido bastante malo, creo que el peor de la temporada que les vi. Hoy estábamos muy mermados por el tema de la gripe, estuvieron varios jugadores malos y nos faltaban tres o cuatro que no pudieron ni venir. Y bueno, fue un partido que pensé que no lo íbamos a ganar al principio. Hizo un partido impresionante el portero, hay que felicitarlo. La verdad que hizo unas paradas hoy muy buenas. Y tuvimos mala suerte también de cara al gol, que tuvimos varias oportunidades bastante claras, pero hoy no acabamos de definir. Estamos un poco con el tema de la gripe, apenas entrenamos la semana pasada y esta, y se notó que en los últimos 10-15 minutos estábamos físicamente fundidos. Solo teníamos un cambio y había jugadores que estuvieron todo el partido luchando y al final se vinieron un poco abajo. El empate claro que lo damos bueno, encima tuvieron un penalti y lo fallaron. Pues bueno, al final fue justo y nosotros vamos contentos con el empate. El equipo de Cuaña, lo que nos vimos en la primera vuelta, se defiende muy bien, ellos son fuertes físicamente, golpean el balón muy bien en largo y cuando te piden así una contra son peligrosos. Ellos, yo creo que hacen su fútbol, se cierran y esperan a jugar al contraataque con varios jugadores que ya te digo, desplazan el balón muy fuerte y aprovechan las faltas.